¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo hacer un sello o un tapón, no sé cómo se le podía conocer pero es para que los olores de las coladeras o cosas y por el estilo no salgan o no regresen al dentro de la casa y esto pues provoca malos olores dentro de la casa este es un sello que no sé si el diseño esté patentado o algo así por el estilo pero se me ocurrió, me funcionó y quiero compartirlo con ustedes ok, ahora sí ya está bien, el diseño de lo que es para este video es algo parecido a esto vamos a suponer que tendremos una parte más o menos así con algo más o menos así esta es nuestra coladera y aquí vamos a poner otra parte que va más o menos así ahí está y bueno, tal vez no se vea tan eficiente ni nada de esto pero hay aquí unas orejitas unas orejitas de la misma parte de esta parte de aquí vamos a señalarlo así para que se vea un poco más deferible una parte de la otra y aquí tendremos la parte 1 que sería esta cosita que tenemos aquí así la parte 2 que sería algo más o menos así esta es parte 2 y esta es la parte 1 ok esto de qué nos va a servir nos va a servir de la siguiente manera cuando nosotros reviemos agua por aquí vamos a suponer que aquí hay una fuente de agua va a entrar por aquí ok esto va a tener unas rendijas a la parte de aquí y va a crear un sello de agua un espejo no me acuerdo cómo se llama pero se le conoce como sello de espejo o algo así por el estilo que va a caer agua y solo va a caerse al desagüe vamos a poner que este es el desagüe cuando se llene y sobrepase estos límites cuando se sobrepase va a empezar a caer por aquí el agua va a caer por aquí y de esta manera pues se creará un sello en esta parte de aquí lo cual impedirá que los olores de aquí suban pues teniendo una experiencia no tan placentera no sé si me voy a entender pero bueno estas partes las podemos sacar de lo que es una botella de refresco de soda no sé cómo tú lo conozcas ya que esto viene más o menos así la botella ahí está y podremos ver que de esta parte de aquí sacamos la forma número 2 que es esta que tendremos aquí y de la parte de aquí arriba podremos sacar la fórmula bueno la forma número 1 simplemente esto lo tendríamos que invertir lo cortamos de aquí lo cortamos de aquí de aquí podríamos sacar las orejas dejándole un excedente aquí pero bueno esto les voy a enseñar ya más o menos con una botella plástica que es la que tengo pues aquí por si no me entendieron vamos a la práctica pues bueno ya teniendo aquí lo que es la botella más o menos vamos a poner a la práctica esto lo que necesitamos primero es sacar lo que es el cono no sé si se está enfocando esta cosa pero sería de la parte de la tapa hasta donde suele comenzar la etiqueta no importa si te queda mal cortado no importa si lo cortas con algún cuchillo si lo cortas con algún cuchillo pues encárgate de que esté alguien mayor para que lo cortes no te vaya a hacer daño o cosas así por el estilo lo puedes hacer también con unas tijeras de igual manera procura que no estés solo al hacer esto ya que pues como son objetos punzocortantes pues te puedes lastimar voy a hacer el orificio aquí para perforar lo que es la parte del cono ok bueno aquí pues ya tengo la parte del cono esta sería la primer parte la que les enseñé aquí en mi diseño medio chafa ahí se ve ahí está y bueno pues es esta parte que tenemos aquí vamos a sacar la segunda parte la segunda parte pues sería de la parte de hasta abajo de nuestra botella hasta donde termina la etiqueta ahí se ve donde termina la etiqueta un poco más arriba les recomiendo pues una distancia considerable lo voy a cortar yo por debajo de la etiqueta y pues bueno ya tendríamos lo que es nuestra segunda parte no sé si se esté viendo más o menos bien pero pues ahí está es la parte baja de una botella y la parte superior lo que prosigue pues sería introducir esta parte del cono así de esta forma introducirla hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo para ahorita más decir más o menos decirle lo que es el siguiente paso primero sería introducirla hasta el fondo y si nos queda algún excedente en la parte superior aquí me quedan como unos un dedo y medio un dedo de distancia este la voy a cortar para hacer como unas tipo pestañas y pues bueno en esta parte que tenemos aquí no debe de estar muy arriba de lo que es la botella bueno de hecho no debe de estar muy pegado hacia abajo más o menos como aquí se le ve una hendidura aquí vamos a hacer unos dos orificios o cuatro voy a hacerlo igual con las mismas tijeras voy a hacerle un hoyo aquí un hoyo aquí un hoyo aquí probablemente y pues prácticamente casi casi que serían los últimos pasos lo voy a hacer con las tijeras y para que ustedes lo vean ok pues bueno ya he terminado de cortar las cosas este ya este es el último paso de lo que es el diseño como ves aquí está la botella no sé si se alcance a distinguir pero pues no sé voy a usar este de fondo creo que no se ve mejor ahí está ahorita lo voy a poner en una zona un poco más iluminada es la parte baja de una botella aquí le hice unos hoyos como ven puede atravesar mi mano ahí está sin dejar bueno dejando aquí una pequeña parte para que se sostenga la siguiente parte de fusión es pues poner el embudo o el cono le quitamos primero lo que es la tapa esto lo metemos hasta el fondo hasta el fondo ahí está como ven pues ya está hasta el fondo queda pegando con la partecita de aquí abajo y estas partes de aquí les dije que las iba a cortar las corto de una vez para hacer unas tipo pestañas como de soporte y a la vez pues que esto funcione bien vamos a cortar esto aquí uno dos tres esto voy a meter una hacia adentro y la otra hacia afuera una adentro y una hacia afuera ahí está esta es hacia afuera y pues bueno así quedaría este diseño déjenmelo me voy a un lugar con más iluminación para que lo vean mejor pues bueno me he movido a lo que es el comedor la sala y aquí está lo que es el diseño déjenme lo toco hacia atrás esto lo muevo un poco hacia arriba tenemos la parte baja de la botella que pues prácticamente sería esta parte de aquí tenemos el embudo que es la parte de arriba de la botella la cual debe estar sin tapa y pegando hacia el fondo esto para que para que el momento que tú eches agua se llene por así decirlo como hasta aquí y esto mismo pues cree un sello entre la parte del embudo y el interior de esto ahorita voy a poner un ejemplo con agua pues bueno ya poniendo la práctica a este dispositivo sería más o menos algo así vamos a dejar caer agua aquí y como ven el agua no cae o sea que este se supone sería el sello esto ya estaría pegado en el piso esto sería la parte de la coladera esto sería el piso y como ven pues no hay manera de que suban los aromas o cualquier tipo del estilo más que de estas pues cositas que tenemos aquí pero pues aquí podríamos sellarlo con silicón supongamos que esto es la coladera esto lo pegas tú con silicón o con algún pegante y pues no caería y no se regresaría el olor pero como comprobaramos que el agua así se va pues vamos a llenarlo a ver hasta donde nos permite esto como ven el agua el agua de arriba empieza a empujar la de abajo y empieza a caer aquí mismo pues queda una reserva de agua la cual misma va a ser la que va a empujarla a la de abajo y la de abajo va a subir y va a caer por estos orificios que hemos hecho al cortar la botella pero de esta misma forma pues se quedaría el sello como ven ahí queda cierta parte de agua que es lo que va a hacer que no suban los olores cosas y por el estilo y lo puedo usar en pues coladeras que tú tengas en tu casa y bueno para esto les recomiendo que la botella que vayan a usar para este procedimiento sea un poco más grande que su coladera donde van a poner este hay pues orificios como este que tengo aquí que es la del la del lavamanos ahí está y este pues obviamente no quedaría aquí no quedaría con una botella un poco más pequeña pero con coladeras de otros lugares como lo es en el lugar donde te bañas o el lugar donde se lava la ropa o así por el estilo son orificios demasiado grandes en el que podría entrar esta botella e inclusive una botella un poco más grande así que te recomiendo que utilices algo pues acorde a lo que vas a hacer y pues bueno hasta aquí quedaría este video si te gustó o te sirvió déjame saber en los comentarios que mejorarías que le quitarías para mí este es un diseño que llevaba tiempo pensando de cómo hacerlo porque en mi caso pues hay una una coladera que despide olores y recientemente la limpie pero el sello que tenía también era provisional e intenté hacer uno con esta con esta forma y pues que más que hacerlo con una botella que pues todos tienen en casa y así me evito de comprar por cierto tiempo un original ya que pues no cuento con el dinero ahorita pero pues aquí está la forma o sea ahí está y bueno pues esto ha sido todo si te gustó el video suscríbete comenta comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana adiós